En este momento concreto lo que nos mueve es la ilusión de volver a competir por un título, de jugar ante un rival de la enjundia y del nivel del actual Bayern. Creo que un equipo en Europa que hace muchos años no aparecía, un equipo con esta contundencia y con esta capacidad futbolística. Y eso nos tiene que motivar, ilusionar y hacernos crecer en todos los sentidos. Eso es lo que trataremos de hacer.